Ah sí, de la edición especial de Evangelion, la nueva, tenía el 1 y me compraba el 2, el 3 y el 4. Esto, amigos, es mi virginidad. La voy a proteger con todo lo que tengo. Y me he comprado también Solanin de Asano. Esto sí que tengo muchísima curiosidad. Y ya está, amigos. Esto ha sido mi compra. Ya Solanin también he leído. Creo que Asano no es feliz.